¿Por qué ha sido una gran trabajadora, una gran luchadora? Toda la vida trabajó, toda la vida y nunca paró, ni un día. Ha sido una gran mujer que nunca cesó de trabajar, estudiar, trabajaba, estudiaba, paralelamente, por eso se recibió de abogada. Él la quiso dejar el trabajo de primer día, pero siempre estuvo con la convicción enfrente hasta que no... hasta que el momento que pidió el cambio para trabajar como abogada, no se pudo en ese momento. Así que tuvo que tomar fuerza y seguir trabajando, como él le ha sido una gran mateladora, una gran luchadora, como fue siempre. ¿Los compañeros justamente reconocían la lucha que han tenido justamente por las medidas de seguridad para que se pueda trabajar correctamente? Bueno, eso era... Desde el principio siempre fue que faltaban algunas cosas, que no sé cuánto, pero de poco se está implementando. De acuerdo a cómo se llevaban todos los casos del coronavirus, lamentablemente le tocó amarle. Toda la vida, todos los compañeros son toda la vida. Todos los entraron hace 25 años, 30 años que trabajan todos juntos. Va a ser un antecedente, pero yo creo que todos los compañeros, todos lo van a tener siempre en alto, porque él siempre luchó para ellos, siempre luchó para ellos. Nunca decía que no. Yo le decía, amor, quédate un rato. No tengo que ir yo siempre a luchar. No, yo voy a ir a donde están ellos, porque ellos me necesitan. Simplemente le tengo que decir que le amo mucho. Nunca arriesga de amarlo porque fue mi compañera de vida. 34 años y casado. Dios mío, nada más puedo decir. Si bien nos toca de cerca y son más los enfermeros que estamos cayendo, ya sea enfermos, aislados, y en este caso no está, pero esto también no podría ser evitable. No podría ser tantas muertes, porque tiene que ver con las condiciones de trabajo, tiene que ver con las condiciones. Y acá, como enfermeros, ella su lucha era conseguir la implementación de la 9282, la ley que nos reconoce como enfermeros profesionales. Esa es su lucha. Del artículo 25, el artículo 25 donde dice que somos carreras de alto riesgo y eso implica las condiciones de trabajo. Si nosotros hubiéramos llegado implementadas esas leyes, estaríamos en mejores condiciones. No estaríamos acá despidiéndole a ella. Si la comunidad entendiera que la pandemia no son definiciones personales y que no les va a pasar, hoy les digo, estamos despidiendo a una compañera. No se contagió en un bar, no se contagió en una plaza y no se contagió cruzando el río. Se contagió en esta guardia trabajando. A ver si ser solidarios es poder cuidarse unos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!